Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la FIA exonera al piloto neilandés, el actual tricampeo mundial Max Verstappen, y señala al británico heptacampeo mundial Lewis Hamilton. Y bueno, como sabemos, los comisarios decidieron analizar el toque entre los dos pilotos con una resolución que no convenció a nadie. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto neilandés, tricampeo mundial Max Verstappen, y el piloto inglés, septuple campeón mundial Lewis Hamilton, se volvieron a encontrar en la pista. Y bueno, en juego estuvo la tercera plaza del podio del reciente Gran Premio Hungría. Y bueno, el piloto oficial de Red Bull Racing, al ataque con una estrategia que a priori era más beneficiosa, no poder ser por el emplazamiento uno de los trazados del calendario donde es más difícil adelantar. Y bueno, era la segunda vez que el piloto holandés, el actual tricampeo mundial, se encontraba a su acérrimo contrincante la pista. Y bueno, ni con el DRS la recta era suficiente para adelantarlo. Y era la curva número 3 que siempre quedaba por el lado exterior donde lanzar el coche es más que una temeridad. Y bueno, en el resto de curvas no hay que pensarlo. Y bueno, y luego de diversos acercamientos, con la presencia de un doblado, el piloto neilandés, el actual tricampeo mundial, vio su momento y se lanzó al interior que el piloto británico, heptacampeo mundial, cerraba para empezar a trazar la curva. Y bueno, el piloto holandés, tricampeo mundial, terminó bloqueándolo en neumático momento en el que su monoplaza Red Bull deja de girar y se va recto. Y bueno, la rueda posterior de Max Verstappen se termina subiendo en la delantera de Lewis Hamilton saltando por los aires y dejando una imagen impactante que suscita la pregunta de cómo es probable que se consiga acabar la competencia. Y bueno, fruto del contacto, Verstappen se fue fuera de la pista y perdió posición con el Monegasco Charles Leclerc, la cual no volvió a recuperar. Y bueno, pese a que el presunto infractor fue el único perjudicado por la acción, la FIA decidió investigar el contacto que el mismísimo Hamilton definió luego de la competencia como un incidente, aunque Verstappen lo acusaba de haberse movido en frenada. Y bueno, como sabemos, los dos pilotos fueron convocados luego de la competencia para explicar su visión del impacto. Y bueno, luego de analizar los datos, los comisarios no piensan que Lewis Hamilton hiciera una maniobra de movimiento en frenada, sino una trazada habitual de la primera curva y que el golpe ocurrió luego de bloquear los neumáticos en una maniobra de adelantamiento. Y bueno, con estos datos en la mano, la FIA determina que no existe ningún piloto con culpabilidad predominante, motivo por la que se decide no tomar ninguna acción. Aunque sí dejan por escrito algo que no suele ser algo habitual, como es que Lewis Hamilton podía haber hecho más con el propósito de evitar la colisión. Y bueno, por cierto, al contrario de lo que se hiciese Verstappen con Lando Norris en el reciente Gran Premio de Austria, donde abrió el volante para evitar un hipotético golpe, B. Hamilton tomó la decisión de seguir trazando la curva, dando espacio necesario para un coche, pero ni un centímetro más. Y bueno, lo cual tal vez podría requerir, podría necesitar un análisis más profundo del motivo para actuar así, pero no deja de ser algo legítimo. Y bueno, pero en todo caso, la frase de la FIA resulta algo llamativa, porque parece que de alguna forma le da responsabilidad a los pilotos de tener que evitar de ser golpeados, lo cual carece de todo tipo de sentido, cuando precisamente se tendría que perseguir a quienes obligan a hacer maniobras evasivas. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.